Pues sí, señores, algunos ya estaban celebrando el final de la liga, a ocho puntos, claro, parece que el partido que le faltaba a Madrid no se juega. Claro, tú ganas el Rito Villamarín y te pones a ocho, claro, pues tienes un partido más, claro, es que eso se hace de trampas entre los solitarios. Tienes que esperar a que juegue el Madrid, ya gana. Y eso que parece que el VAR, Medier Jiménez, no sé si era un hombre simpatizante del VAR, era pequeño, pero, oye, el pisotón de Castillejo en el minuto 5 a Camavinga, era roja, de las de VAR, ha dicho, vaya, el minuto 5 me lo se ha quitado la Valencia, viene en crisis, para qué vamos a aplicar el reglamento, ¿verdad? Y luego la anulan, el último minuto de la primera parte, un gol a Rudiger, por una presuntísima falta de Benzema, que si es al revés, si me intenté, nunca la hubiera pitado. Venga, pues nada, vamos a darle emoción a la liga, no importa, la segunda parte, el talento, la calidad, el descaro, el hambre que tiene este equipo, dos minutos. Primero, zapatazo, maravilloso, majestuoso, del balear, del niño de Mallorca, de Marco Asensio. Impresionante el jordazo, esa folla seca que tiene, como le pega, mira que bueno mamar Darvilli, se queda mirándola así, que dice, ¿qué es eso? Saca así, a las cuadras, golpeo seco, recto, duro, golazo, golazo, golazo de museo, de Marquito Asensio, que se está mereciendo y ganando la renovación. Y lo mismo tengo que decir, pero esa no necesita renovación, esa ya está de por vida aquí, Vinicius Junior. A lo poco, al minuto siguiente, dice, vamos a rematar la faena. Bah, deja en evidencia a Gabriel Paulista, por velocidad le deja tirado y la coloca donde el otro día, que pues lo dije, lo tirara Ramiro, el acierto de Ramiro, que estuvo colosal, y la pone en un sitio de Ramiro, solo que mamar Darvilli, que es buen portero, pero no está bueno con Ramiro, no llega, 2-0, finiquitado el partido, falta de media hora. Eso es lo que tiene la calidad del Madrid, a pesar de los inconvenientes, de las circunstancias. Un Valencia, boro bastante hecho, atrincherado, buscando 0-0, claramente. Hoy, yo creo que es el partido más plácido de la historia de Cortón del Real Madrid. No recuerdo una sola parada. Había una acción de Marcos Andrés, salió por encima del arguero, punto. No recuerdo un tiro a portería, no ha tenido que intervenir mejor. Y eso que ha habido en contratiempo duro con la lesión de Militao, ojalá no sea mucho por qué salir de la defensa. Si no está ahí Nachito, ha vuelto Carvajal, está Rudiger, Camavinga, cada vez me gusta Mare 3. El equipo da la cara, Ceballos ahí, dando la cara con la Santísima Tría, con mi Modric, mi Kroos, que son intocables, que son buenísimos. Y arriba, por supuesto, Asensio, Benzema y Vinicius. Pues Benzema, está ahí, que no sabemos si es algo importante o no. Sale Rodrigo, y una maravilla, y sale Valverde. El Madrid tiene recursos. Es verdad que es una plantilla de 15-16, pero vaya 15-16. Esperemos que no sea importante ni lo de Militao ni lo de Benzema. Y me detengo con lo de Gabriel Paulista. Hay un problema. Se está creando un caldo de cultivo, que aquí la víctima es el malo. Y aquí nos quedamos siempre con la historieta. No es que Vinicius protesta, Vinicius hace gestos, Vinicius... No, a Vinicius le están friendo a patadas. A Vinicius le están friendo a patadas. Y como, ¿sabes qué pasa? Que como protesta él, pero los hábitos parece que están en la corriente general de dar caña a la víctima, pues bueno, de vez en cuando alguna amarilla suelta, que alguno que se acuerde, hay mucho ni eso, y enseguida diciendo, venga, venga, levántate, que no es para tanto. Claro, se ven arriba los rivales, y ¿qué pasa? Gabriel Paulista, en una ida de olla inadmisible, salvaje, descontrolada y antiprofesional, le pega una patada alevosa para hacer daño, porque va con la izquierda y cuando ve que no llega, le mete además así, rabioso, con la derecha, un patadón, de típico de pelea de barrio a las 6 de la mañana, cuando la gente sale de los barrios un poco afectado, porque esa patada es incomprensible. Gabriel Paulista, además, sí me ha gustado. Es un jugador, un central de cuajo. Yo cuando le ha puesto a Ivoro, digo, acertado, porque es muy buen central. Yo no entiendo que ha hecho eso. Gabriel, ¿para qué haces eso? O sea, una patada a un compañero de profesión que le ha podido reventar la pierna, que ha dado la suerte de que Vinicius es una roca físicamente. No se puede dar esa patada alevosa, pero más en plan de, ala, joróvate, que vea por ti. Pero bueno, anda por ti, déjale, eh. Pues si no puedes con él, pues mala suerte, la vida es dura. Sí, no se puede por la vida. La han sacado roja con los problemas que tiene Valencia. Se está jugando el no bajar y ahora perderle por tres, cuatro. Mínimo tendría que ser cuatro partidos. Supongo que le van a poner dos, porque sabemos cómo funciona esto. Pero es una entrada de cuatro partidos mínimo. Porque eso hay que castigarlo. Que un día a Vinicius le vais a romper la pierna. Y luego nos arrepentiremos. Porque ya que la Premier nos come con sus petrodólares y se lleva a todas las estrellas, una que es nuestra, y nos lo vamos a cargar y lo vamos a acabar echando a España. Allá vosotros. Yo aviso. Eso no es fútbol. Por favor. Bueno, mi Madrid a 5 puntos. 5 points. Ya, no era compañer, que decían ya que se había acabado la liga y que estaba hecho. Yo por eso decían a 8. A 8. Yo no sé si es la diferencia de puntos o de los 8 que le metió el Bayern al Barça. Pues claro. A 8, ¿qué? Si faltaba un partido. Relájate, chico. Claro, yo lo entiendo. Están como locos. Necesitan ganar algo. Bueno, te digo una cosa. Como el Madrid acaba ganando esta liga. Que hay un sorprendente de una cosa y otras. Yo creo que no va a poder ser. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero como la gane. Es que claro. No prevén otra posibilidad porque están desesperados. Necesitan esta liga como sea. O sea, de momento vamos a apretar. Vamos a apretar. Todavía no voy a sacar el clavo ardiendo. No. Toby, no, contrólate. Es pronto. Vamos a esperar un poquito. El clavo ardiendo lo tenemos ahí guardado. Desde 2007 cuando ya ganó el Madrid así la liga. Además, como lo recuerdo, la diferencia era de 5 puntos. No digo nada más.